Y así voy a luchar hasta sacarte el trabajo. Ese es mi compromiso. Prevención es la violencia de género y los femicidios. Lo que he dicho y que no se tergiverse mis palabras es que el narcotráfico, que soy una política de Estado, sino también que en mi presidencia desplegar el cargamento de marihuana más grande de todos los tiempos, 12 toneladas.